En esta oportunidad vamos a escuchar el pronunciamiento de la Cámara Gastronómica de Cochabamba donde el día de hoy se han pronunciado respecto al incremento salarial ante la falta de dólar y la elaboración de los costos de los insumos anuncian que los proveedores ya lo han comunicado que van a subir todas las cosas y esto pues la verdad que es en perujicio de los restaurantes ahí los diversos negocios mencionó que han sacado un voto resolutivo donde anuncian que van a subir los precios de sus productos la verdad que lamentable lo que viene ocurriendo en Bolivia ya no pueden sostener han dicho es insostenible esta situación habrá negocios que van a cerrar todo por culpa de este gobierno incapaz vamos a escuchar pasajes de esta nota a través de ACERAT la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines Cochabamba hemos hecho una convocatoria pública abierta y expresa a todos los emprendimientos gastronómicos del departamento para que se puedan manifestar presentarnos las quejas presentarnos la mala situación en la que se encuentra cada establecimiento es por eso que el día de hoy se ha llevado a cabo esta reunión de emergencia hemos contado con la presencia de un representante de la Cámara Departamental de Santa Cruz de la Sierra y en el cual después de hacer un amplio análisis respecto al incremento salarial respecto al incremento de los insumos de la canasta familiar respecto al incremento de nuestra materia prima respecto al incremento que está sufriendo los alquileres que los vamos pagando en dólares respecto a que las tasas de importación y todo son elevadas y repercute directamente sobre nuestros insumos y que ya hemos tenido el llamado de distintos proveedores de que va a sufrir un incremento en nuestros distintos materiales respecto a que el nivel de crecimiento del consumo de los restaurantes no va... está demostrando de que la informalidad va creciendo día a día en ese sentido hemos sacado un voto resolutivo el día de hoy para comunicarles a toda la población cochabambina que cada restaurante en su nivel de autonomía con el respaldo de todos los presentes puedan hacer su nivelación en sus costos en base a todos los incrementos que ya les hemos explicado anteriormente y que todos han mostrado que estamos en una situación crítica y delicada también hacemos el llamado a las autoridades a que nosotros vamos a cumplir la ley tenemos que cumplir la ley como empresas formales y le solicitamos también que haya medidas respecto al incremento, a los retroactivos que se nos den plazos y cuotas para poder hacer efectivo eso estamos en una situación muy complicada vamos a los despidos vamos a la informalidad vamos a cerrar nuestras empresas yo creo que nadie quiere eso lo que todos queremos seguir invirtiendo en nuestro país que las condiciones mejoren seguir generando empresa seguir generando empleo pero también que las autoridades nos puedan colaborar y coadyuvar en todas las medidas que hagamos esta es una primera reunión que luego estamos conformados mesas de trabajo que más adelante por gremios más adelante por la noción de cada negocio se van a ir reuniendo para poder hacer estrategias para seguir manteniendo el empleo para seguir manteniendo todo lo que ya habíamos hablado anteriormente ¿Cuál es el nivel de porcentaje que va a afectar este incremento en el tema de costos e insumos? Es fluctuante el tema de lo que se ha demostrado hemos hecho en la presentación que les vamos a pasar más adelante cuánto representa la previsión que tiene que tomar un empresario gastronómico un empresario en la contratación de un personal de trabajo lo que representa en su planilla que ya hemos podido apreciar a través del incremento y el haber pero eso no es el tema central eso es lo que quiero que entienda la población que ya desde el año pasado estamos sufriendo un incremento insostenible en nuestros precios y también la misma población lo está viviendo los que viven en alquileres o los que están en distintas situaciones que ha habido un incremento en el tema hoy en día es muy complicado hacer los pagos o los contratos que uno tiene entonces eso ha generado en que cada empresa pueda hacer su nivelación de sus costos para poder seguir sobreviviendo para poder seguir manteniendo las fuentes de empleo eso es lo que se está buscando ustedes lo han escuchado cuando hemos puesto en la plenaria con el día de hoy en la asamblea en esta reunión donde había dueños del restaurante han dicho no nos va a terminar otra que cerrar entonces ¿qué hacemos? por el armado y lo que hemos demostrado hoy día es que la informalidad sigue creciendo el contrabando y toda la carga recae sobre el sector formal sobre los empresarios formales ¿hablaba de un incremento de los costos en los que somos desde el año pasado entre un 15 a 22% que eso se representa con el tipo de cambio formal y el tipo de cambio informal que eso ha generado que se viva ese incremento en el alza de los distintos insumos arrendamientos de alquiler y otras medidas y otros pagos que vamos realizando día a día cada uno los alquileres la mayoría son precios fijados en dólares entonces cada uno se la va buscando día a día consiguiendo y ustedes saben que estamos en una situación complicada de conseguir pero como empresarios nos tenemos que dar modos tenemos que conseguir porque tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones que tenemos y todos tenemos la misión de seguir haciendo empresa de seguir manteniendo las fuentes de empleo y sobre todo mantener nuestros restaurantes tal vez Tony para ir complementando este tema que es importante para nosotros que la ciudadanía lo pueda entender que se tenga que hablar realmente de una nivelación lo que nosotros estamos hablando acá y el motivo por el cual nosotros hemos tenido esta reunión es de tener una nivelación es insostenible la situación por la que estamos pasando hoy como empresas acá solamente estamos algunos empresarios pero si sumamos todo el círculo que se tiene que relacionar es bastante complejo el incremento que tenemos más allá del 12 18 o 22% que nuestro presidente mencionaba en muchos casos tenemos un incremento mucho más alto de insumos después de su pregunta puntual hay insumos que han subido hasta el 100% de su valor solo por el incremento del dólar entonces es importante que la población se dé cuenta que nosotros lo único que estamos buscando es sostener a las familias que dependen de nuestros negocios esas familias que hoy generan economía en el país nosotros representamos a cuanto al 15% de la economía nacional formal que sostiene toda la economía nacional yo creo que estamos buscando con esas medidas más adelante nuestro presidente les va a hacer llegar el comunicado oficial sobre las medidas que estamos buscando también en el apoyo del gobierno del ministerio de trabajo que nos dejen poder contratar personal por horas pagar al personal por horas laborales a nosotros nos obliga a contratar al personal por 8 horas hacer las liquidaciones por 8 horas cuando podríamos contratar al personal por 6, por 4, por 5 horas que es lo que algunos restaurantes trabajan en ese horario entonces es importante que la población también entienda y se ponga de nuestro lado para poder tener conciencia sobre esta nivelación que estamos buscando conciencia en ese horario se cía el Frontier medida que que lo